...cuenta que están siendo destruidas y empieza a anunciar esto. De hecho, él establece peras con tacitas y peras con tacitas destruidas. Vale decir, donde habían, pero ya no están. En este caso, según decimos, este plano es de 1908. O sea, en 1908 se estaba denunciando cómo se destruye este patrimonio. Ahora, es importante que este plano tenga mucha información. Por ejemplo, habían dos peras tacitas, nos pongan en la idea de estas dos peras tacitas, nos tienen que ser que fueran dos grandes y con agua.